Te guardé mil y un secreto sin saber que pudieras ser quizá la última vez En este cuarto, sobre esta cama, contra esa pared Te desgarré la boca a besos sin querer, toda la noche completita hasta el amanecer No fue sorpresa, siempre supimos que podría suceder Voy caminando creyendo que ya no podría Tener una razón para continuar Todo el cielo azul pero mis ojos no lo veían La nube de la que me quería escapar Y miré más allá donde tú no estás Voy caminando gritando con rabia la luna Contar los segundos que quedan no creo aguantar Te guardé mil y un secreto sin saber que pudieras ser quizá la última vez En este cuarto, sobre esta cama, contra esa pared Te desgarré la boca a besos sin querer, toda la noche completita hasta el amanecer No fue sorpresa, siempre supimos que podría suceder No lo sabes, lo he soñado Así yo esté en otro lado Tú serás mi techo, mi vía, mi piel Te alimento tus sonrisas, los recuerdos y la risa sin quizá No, 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 no Te guardé a mí un secreto sin saber que pudieras ser quizá la última vez En este cuarto, sobre esta cama, contra esa pared Te desgarré la boca a besos sin querer, toda la noche completita hasta el amanecer No fue sorpresa, siempre supimos que podría suceder Te guardé mil y un secreto sin saber que pudieras ser quizá la última vez En este cuarto, sobre esta cama, contra esa pared Te desgarré la boca a besos sin querer, toda la noche completita hasta el amanecer No fue sorpresa, siempre supimos que podría suceder ¡Gracias! No fue sorpresa, siempre supimos que estás confi wäre Te desgarré la boca a besos sin er répondra ¡Gracias!